Guerreros 2020 Pues en el pasado programa hubo un gran escándalo y polémica, por la discusión de Nicola, y porque Mackie se quejó que la empujó. El público hizo de algo pequeño, algo muy grande, por el fanatismo que existe en el programa. Se fueron con ataques a Mackie. Se esperaba que aclaren la polémica anterior, pues Mackie se quejó que Nicola la empujó. Pero no pasaron cada toma. Solo pasaron el video que ya habían puesto desde el 11 de agosto, que pasó en la transmisión anterior, pero en cámara lenta. Donde no se ve la agresión. Pues en el video original, cambian la toma, donde está Reno Rojas, y regresan. Ese es el fragmento del video que repitieron en el programa del 17 de agosto. No mostraron cada una de las tomas, como había dicho la productora Magda. Así que en realidad todavía no está aclarado. La teoría que dijo otro canal, sobre que ocultan las pruebas, podría tener sentido. De cualquier forma, en Guerrero siempre hay esas discusiones, y no han hecho ese tipo de polémicas. Y seguramente, si hubiera sucedido al revés, que una guerrera de leones, se hubiera quejado del empujón de un guerrero cobra. La gente posiblemente, ahí no opinaría lo mismo. Pero ya con eso le pusieron fin a todo eso, y le dieron vuelta a la página. Algo raro, es que, al momento que Maki pidió disculpas, guiñó el ojo. Esto puede dar pie a especulaciones. Como que indica, que no eran unas disculpas sinceras, porque tal vez está segura que sí la empujó. Pero la obligaron a disculparse. Después se lesionó Silberio del equipo de Cobras. Al pasar el circuito, se lastimó el talón. Por las palabras de Silberio, si es una lesión fuerte, al parecer se rompió el ligamento. Por el dolor, y lo que comentó. Pues sería una lesión grave, que requiere operación, y rehabilitación. Por lo que posiblemente quede fuera del programa. En este programa tiraban el dado, y les podía salir que sentenciaran a alguien de su equipo. Entonces no tenía caso que hayan ganado el juego. Les tocó sentenciar a algunos, en los dos equipos. Maki sentenció a Paulette. Y Paulette se burló de Maki, haciendo señas con las manos, de que Maki le tiene miedo, y por eso la sentenciaba. Pues parece que Paulette, trae mucho pique con Maki. Después hicieron el juego de fuerzas opuestas. Pasó Nicola contra Agustín. Nicola es incongruente, porque se había quejado del peso en el otro juego, y él le lleva más peso a Agustín, y ahí si no dice nada. Tampoco Paulette, no dice que hay diferencia. Nada más cuando les conviene, se acuerdan del peso. Después también se lesionó Saitpi. Mejor se debería sentenciar Memo Corral el mismo, pues es de los que tiene peor rendimiento de su equipo. Así llega al final este video. Les recordamos, que somos el canal que habla de guerreros, más imparcial que podrán encontrar en Youtube. Comenta que te parece. Dale me gusta al video. Y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!